Estamos haciendo mal, estamos hablando mucho con ella, hay muchos temas que no debería... Y bueno amigos de YouTube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo, pues ahí tenemos a Rome que está un poco arrepentido porque dice que están hablando muchos temas que no se deberían de hablar con Cristina, fácil y sencillo comenta que la divasa le está dando mucha información y que incluso Rome le ha dicho a la divasa que se calle que porque literal le cuenta cosas que no debería de saber y en estos momentos ella se está llenando de poder al tener la información del cuarto tierra y es de que literal va a tener mucho más fuerza juntándose con ellos y en el momento en el que ella tome más confianza y se quiera meter más al grupo dice Rome que ellos la van a tener que poner en su lugar, ella se va a molestar, va a ir a los otros cuartos y va a contar absolutamente todo, entonces comenta Rome que ya no se debe de permitir que le están contando demasiadas cosas y que lo mejor es ya no hablarle más que literal la divasa está soltando mucha mucha información con Cristina, obviamente sin la intención de hacerlo pero inconscientemente sobre la plática se va dando todo, se va enterando de todo Cristina y ahora ya sabe demasiadas cosas entonces comenta que no saben si mantenerla todavía como amiga o mejor ya simplemente dejarle de hablar por completo pero bueno déjame saber en los comentarios tu que opinas sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!